¿Cómo están chicos? Hoy les traigo este video que muchos me han estado pidiendo Tips para el examen de vida real Muy bien, vamos a empezar He preparado este material buenazo Espero que les guste Muy bien, tips para vida Primero vamos a hablar sobre la nueva estructura del examen ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el examen ha cambiado Ahora es parecido al examen de San Marcos Después les voy a dar algunas estrategias de estudio ¿Por qué? Porque hay cosas que se hacen especialmente en este examen Y después les voy a recomendar algunos libros que se han publicado Que son solamente para vida Muy bien, primero vamos a analizar la estructura del examen Te comento por qué tienes que hacer esto Porque lo que pasa es que ahora dependiendo de la carrera a la que tú postules Te dan más preguntas o menos de un curso Por ejemplo, viendo así nomás a mano alzada A la gente que va a economía, a negocios o a marketing Les están poniendo 10 preguntas de economía Si lo comparamos con otras carreras que tienen 5 preguntas por ejemplo La gente que va a las carreras de negocios debería dominar sí o sí el curso de economía Vamos a ver otro cursito por ahí La gente que va a ciencias naturales tiene 7 preguntas de química 7 de física, 7 de biología O sea, 21 preguntas de ciencias Tienes que terminar este curso sí o sí Entonces, primero lo que tú tienes que hacer es ubicar en qué blog está la carrera de la que tú postulas Y ver en qué cursos están tomando más preguntas Muy bien, otra cosa que tienes que saber es que las notas ahora ya no se ponderan Primero, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿Por qué te estoy contando eso? Lo que pasa es que antes tú podías hacer 40 preguntas, 50 preguntas Y no sacabas 400 o 500 como es ahora No, sacabas 500, sacabas 600, sacabas más ¿Por qué? Porque había cursos que valían más en nota que otros Por ejemplo, un curso no valía 10 como es ahora Si no podría valer 15 o 20, valía mucho más Ahora ya no es así Ahora, te comento algo más El puntaje mínimo es 550 puntos Antes tú lo grabas eso con 30, con 40 preguntas Ahora ya no Ahora lo logras con 55 preguntas ¿Por qué? Porque cada pregunta vale 10 puntos ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué te estoy contando esto? Porque ahora te tienes que esforzar más Tienes que hacer más preguntas Por ejemplo, tú antes habrás escuchado que había gente que decía Ah, no, yo ingresé al toque, yo ingresé sin estudiar ¿Por qué? Porque antes si tú hacía solamente matemática, RB, RM y lenguaje, por ejemplo Ingresabas Ahora ya no Ahora con eso no te alcanza ni para el mínimo ¿Me entiendes? Entonces tienes que dominar más cursos Y a eso va este video Esa es la razón de este video Ahora ya no es tan sencillo ingresar al día Muy bien Les voy a dar una estrategia ¿Sí? A ver, a ver, a ver Primero Va a haber mucha gente Va a haber mucha gente Que te va a decir que el examen es fácil Y que no estudies O que van a estudiar dos semanas No, no, no Primero Acá Lo que tienes que seguir Sí o sí Y te va a parecer algo ridículo ya Pero tienes que hacer esto sí o sí Tienes que aprender todas las preguntas De exámenes pasados Y exámenes de la pre ¿Por qué? Porque el examen de millas Prácticamente es un catálogo Un recopilado de exámenes pasados Y te vas a dar cuenta Cuando hagas todas las preguntas Te vas a dar cuenta Con los materiales Que ahora te voy a enseñar ¿Sí? Muy bien Primero Los primeros libros que te voy a enseñar Son libros que tienes que conocer Para las preguntas de letras Recuerda que estos cursos Van a ser decisivos Para tu ingreso Porque lo necesitas sí o sí Antes no lo necesitabas Pero ahora sí lo necesitas Muy bien Primero Algo que te tienes que comprar Sí o sí Son los libros de la pre Por ejemplo Este es el libro de economía El libro de economía Tiene lo básico Lo que sí o sí Tienes que saber Para ingresar a la vida Así que deberías de comprártelo ¿Cuál la estructura? Siempre vienen los cursos El desarrollo Todo tranquilo Primero tienes que dominar esto Cuando dominas esto Ya te compras otros libros O sea Ojo Muy bien Hay todos estos libros Estos son algunos Ahora Su precio va a variar Algunos te van a costar Dos soles Otros seis cincuenta Dependiendo de la cantidad de hojas Pero deberías de comprártelo Sí o sí Por ejemplo El DRM Parece que está Seis sobre cincuenta Muy bien Ah Estos libros son chéveres Son de la editorial El cachimbo Te comento Lo que pasa es que Esta editorial Ha sacado libros Folletos prácticamente De solucionarios de exámenes Pero ojo No es cualquier folleto Tienen las preguntas Sobre nada Por temas Y aparte Tienen la resolución Con sustento Ahí lo puedes ver De cada pregunta No es de una Que otra con vuelta No, no, no Tienen unas ciento cincuenta Cien preguntas Y cada pregunta Viene con sustento Eso es excelente Porque vas a poder Aprender cada pregunta Ahora Ellos dicen que tienen Todos esos cursos Ya Pero lo que pasa Es que solamente Han publicado Literatura HP HP Supongo que a la larga Cuando vean este video Ya van a estar publicados Los demás folletos Estos folletos Me parece que están Dos o tres soles Son chéveres Editorial de cachimbo No te olvides Ya Muy bien Ahora Este folleto También es chévere Me parece que está Dos soles O un sol Es chévere ¿Por qué? Porque tiene preguntas Antiguas Hasta actualizadas Lo malo Es que no tiene Solucionarios Solamente tiene las claves Ahí No tiene un sustento Nada Es más o menos así Primero están clasificadas De lo más antiguo Hasta lo más nuevo Y al final En la parte de atrás Del folleto Tienes todas las claves Y no hay ningún sustento Ahora De estos si hay En todos los cursos Estos solamente Son cinco folletos Pero el total De todos Me parece que son Unos 30 o 40 folletos Por ejemplo De economía son dos De literatura son dos Pero de RM Son cuatro De RB son cinco Hay un montón de folletos Son chéveres Tienes que comprarlos Y saberlos de memoria Sí o sí A ver A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Vamos a continuar A ver A ver Ah Grupo Videral Esta cadena es chévere Es chévere Te voy a explicar por qué Lo que pasa Es que tú tienes que asimilar Un montón de preguntas Porque recuerda Que las preguntas Se repiten Entonces Por alguna extraña razón Envía Envía Las preguntas De la pre Si vienen del examen De admisión Son parecidas A veces En el examen De la pre Te toman preguntas Que han venido En el examen De admisión Y en el examen De admisión Te toman preguntas Que han venido En la pre Cuando tú resuelves Un montón de exámenes Te vas a dar cuenta Que es lo mismo En letras En letras Entonces Esta academia Maravillosa Ha sacado folletos Por ejemplo Este folleto Es un folleto Que viene de la semana 6 A la semana 10 ¿Sí? Y tiene solamente Preguntas de HP Y HU Y geografía Ahora te comento ¿Ya? Por ejemplo Si tú quieres Libros Folletos Perdón De estos cursos Son 3 folletos El primer folleto De que es el primer parcial El segundo folleto Que es este El segundo parcial Y después Al otro folleto Ahora te voy a comentar Lo chévere de esto Recuerda Mira Acá hay 5 semanas De clases Y por ejemplo En esta solamente En la semana 10 Hay como 70 preguntas ¿Sí? Entonces tú tienes acá Un montón de preguntas Que tú puedes asimilar Que te puedes empapar Y cuando las hagas Y hagas los exámenes pasados Te vas a dar cuenta Que son las mismas preguntas O incluso Por ejemplo Va a haber preguntas En el examen de admisión Que van a requerir Que tú sepas esto Para poder contestarlo Ojo Esto es solamente Para letras Entonces Por ejemplo Imagínate Hay 70 preguntas Por cada tema Este folletito Tiene 5 temas 350 por cada curso Más o menos Unas mil preguntas En total Que tú puedes asimilar Que tú puedes aprender Y ojo Esto es solamente Una tercera parte Del curso Hay un montón Hay de literatura Y todo Ahora ojo Estos libros En época de examen De admisión Se acaban Así que seguro Ahorita debería haber Bueno Ahora Aparte de esto Que es de cursos exclusivos Hay recopilados De exámenes Total Ya sacado estos libros Que están chéveres Me parece que están 6 u 8 soles Ahora Te voy a explicar Cómo A dónde va esto Lo que pasa Es que en la pre Te toman 3 exámenes Entonces Hay gente Que ha recopilado Todos los primeros exámenes Los ha hecho un libro Y ahí está Han recopilado Todos los primeros exámenes Los ha hecho un libro Y ahí está Han recopilado Todos los terceros exámenes Los han vuelto Un libro Y ahí está Entonces tú puedes comprarlo Y chévere ¿Por qué? Porque muchos de los solucionarios Que están en este libro Son de Grupo Villarreal Recuerda que antes Grupo Villarreal No hacía tantos solucionarios Entonces acabas de encontrar Un compilado De diferentes academias Pero lo importante Es que tienes las claves Ahora ojo De este libro No te puedes fiar mucho De las claves En letras De este libro De Grupo Villarreal Si te puedes fiar Ojo Es muy importante Por ejemplo En la de aquí Las claves Si están bien Pero por ejemplo En esta No Mayormente están mal Pero si te sirve Para que tú puedas Asimilar las preguntas Ahora En estos A ver A ver A ver En este de acá Si están bien las claves Porque tienen sustento Es muy importante Porque como Villa Es atero Y tú buscas asimilar Un montón de preguntas Tienes que seleccionarte Tienes que estar seguro De que el libro Que estás leyendo Tienen claves correctas Si Muy bien Ahora vamos a continuar A ver A ver A ver Estábamos acá Este libro es chévere Ah Para RB Te comento RB en Villa Tiene 15 preguntas Lo malo de RB Si lo comparamos Con San Marcos Es que en RB Tú tienes que dominar Más cosas En Villa Si te explico Lo que pasa es que San Marcos Tú tienes full textos No tienes muchas cosas Que aprender En cambio en Villa Te viene analogía Sinónimos Antónimos Aficiones eliminadas Te viene todo Y aparte textos Ahora dependiendo De la carrera Y dependiendo Del examen Que tú es Fácil No te viene textos Por ejemplo En el último examen Para la gente Que postulaba negocios No vino textos Pero a la gente De arquitectura Si le vino textos Entonces En esta universidad Tú tienes que dominar Sí o sí Todos los temas Y para eso Es importante Encontrar un libro Que te pueda ayudar En eso Ahora Te voy a explicar Algo bien chévere ¿Ya? Lo chévere Del libro De RB de Villa Es que por ejemplo Si tú buscas La parte de oraciones Eliminadas Te explica Diferentes metodologías Para resolver Las oraciones eliminadas Lo mismo con textos Con sinónimos Con antónimos Es bien rico Este libro Te recomiendo comprarlo Me parece que está 6 o 6 soles 50 Y ojo Este libro Tiene algo chévere También Atrás Tiene 3 prácticas Y todas las prácticas Suman como que 150 preguntas Fácil Lo hace En una semana ¿Sí? Y las claves Que están atrás De libros También En este libro De acá Si puedes confiar De nuevo Te repito Es muy difícil Encontrar un libro En el que puedas Confiar en sus claves En este libro Si puedes confiar Ahora Ahora Continuamos Uy Este libro Es la muerte Grupo Villarreal A pesar de que Quizás algún personal Administrativo Por ahí Te trate mal O alguien por ahí Sus profesores Y el material Que hacen Es buenazo Para mí Es buenazo Entonces Ellos han sacado Este folletito Que tiene 150 hojas Y está 3 soles Y muchas de estas preguntas Tienen clave Y muchas no ¿Sí? Pero este folletito Contiene las fijas O sea Si tú estás ahorita Preparándote Deberías de comprarte Este folletito Y resolverlo Porque tienes tiempo ¿Sí? Te va a servir Un montón Lo puedes comprar En su academia O también En Malvas ¿Sí? Ahorita te voy a indicar Dónde está Ahora Esta Ah mira Ahí está 150 hojas No miento No miento Ahora Este libro Aparte de clases También tiene tareas Y en las tareas Si tienen claves Ahora Uy ya Para matemáticas A ver te comento En matemáticas Es un poquito diferente En matemáticas Por ejemplo En este es trigo ¿Verdad? Me parece que el folleto De trigo Era uno o dos folletos Pero DRM son cuatro Ahora te explico En estos folletos Tienes preguntas De 70 hasta el 2016 Pero lo que pasa Es que las preguntas De 70 hasta el 2016 Son un poquito difíciles Muchos son Nivel San Marcos Nivel Uni Y eso Nivel San Marcos Del año 2000 No ahora Porque ahora es más fácil Estos exámenes Ahora Si tú vas a comprarte Estos folletos Y por ejemplo Te estás preparando Un mes antes Dos meses antes Del examen Yo te recomiendo Solamente hacer las preguntas Del 2000 Para adelante Si tienes un año de tiempo Si tienes mucho tiempo Si estás en el colegio Te puedes hacer las preguntas Del 70 ¿Sí? Pero si estás a un mes A dos meses De tu examen Hazte solamente Las preguntas del 2000 Para adelante Y también las preguntas De matemática De repaso intensivo Si de las fijas Este libro Pues acaso Ahora que me acuerdo Aparte de preguntas de letras Tiene preguntas de matemática De IRBA Es muy bonito Ahora si continuamos Entonces Vamos viendo Esto tiene por años Como te digo Tú vas a ver Las preguntas Que están antes del 2000 O después del 2000 Si te queda poco tiempo Te recomiendo hacerlas Que están a partir del 2000 Hasta el 2018 Te vas a dar cuenta Que son fáciles A ver, a ver Y al final Tienen sus claves Tienen como todos los libros Ahora Uy chicos Me estaba olvidando Antes de acabar el video Te comento que ustedes Nos pueden pedir clases A domicilio Nosotros somos un grupo De profesores De San Marcos Y de UNIR Ahí te estoy dejando Todas las redes sociales Tienes Facebook Tienes nuestro Whatsapp Y también puedes Seguirnos en Instagram A ojo Y si estás en el colegio También puedes llamarnos Aparte de clases pre Y clases universitarias También dictamos clases escolares Y este es nuestro último Folleto Que hemos sacado Ahí tiene nuestro número Pueden llamarnos A 959-492-388 Muy bien chicos Entonces nos estamos viendo En otro video Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!